Algunos de los tips, sin duda, que en invierno empiezan los problemas con la parte del líquido refrigerante, por más que en verano también existen, pero en invierno, con los fríos, por ahí se ponen un poco más graves los problemas. Ese es un grave problema por ahí, ver la parte de cómo está, cuánto hay que hacerlo, los vehículos que por ahí ya salían del concesionario, que ya es hasta cuatro años, tres, cuatro años, según lo que diga el manual, y después, una vez que se cambia y que se pone un líquido ya de reposición, bueno, ya es todos los años, que habría que hacerlo, es un mantenimiento. Bien, quiere decir que cuando vayamos a hacer el service, no descuidemos el agua que utilizamos para nuestro radiador. Exactamente, exactamente. ¿Y cuál es el agua que le va? No, no, lo que le va es un líquido concentrado, ¿sí? Por favor, en todos los lugares se vende ya el agua preparada, pero lo ideal es poner el líquido concentrado con agua destilada, esas son las proporciones, las manejas, ya sea el que te presta el servicio, digamos. Pero bueno, no es algo que hay que ir y comprar en cualquier lado, porque hay líquidos que eliminan la estática, entonces el líquido se pudre menos, el auto te patea menos, o sea que hay que poner buen líquido, sobre todo en los vehículos nuevos, porque los sistemas de refrigeración están al límite, digamos. ¿Y es muy costoso este líquido? Mirá, en sí el líquido no es lo más costoso, sino lo más costoso es por ahí si hay una reparación de eso, ¿sí? Porque por poner un mal líquido, pues hasta se puede correr la tapa de cilindro y ahí es caro. La verdad que sí, hoy en día sacás una tapa, tenés que hablar de mucho dinero, digamos, ¿sí? Y la gente, ¿tiene la costumbre de, digo, cuando viene traer el vehículo para el cambio de aceite y filtro, te dice, bueno, y también mirame el radiador del auto o es como algo que no lo hacemos en mayor mena? Mirá, por lo general eso se da en la gente grande, que está acostumbrada con los vehículos viejos, que bueno, el líquido duraba realmente muy poco, entonces ellos sí. Hoy todo eso por una cuestión de que mejoran los materiales, o sea, los químicos y todo, se prolongó. Pero también se prolonga por una cuestión ambiental, porque todos esos líquidos son contaminantes una vez que salen, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. Otra de las cuestiones que muchas veces surgen, el combustible en esta época del año, cuando vienen algunos fríos y en vehículos gasoleros, diésel. Exactamente. Bueno, en lo que está pasando últimamente es que se ha elevado a un 18% el biodiésel dentro de los combustibles diésel, entonces se generaron dos tipos de combustible, uno para invierno y otro para verano. Bueno, suele pasar mucho en la gente de campo, que en el invierno les quedan los tanques llenos de gasol de invierno, o viceversa, digamos, de verano-invierno, entonces se genera un hongo que genera el biodiésel, y tapa filtros, rompe inyectores de las máquinas cosechadoras, que hoy en día tenés que hablar de millones de pesos, exacto. Entonces, bueno, eso con el tiempo hay que ir cambiando un poco la cabeza con eso, porque los daños son cuantitativos en cuestión al monto, digamos. Entonces vienen productos para que el hongo se vuelva a diluir, digamos, y vuelva a formar parte del biodiésel. Esos líquidos son muy caros, porque la verdad que no hay producción nacional de eso, es todo líquido importado, entonces, bueno, pero la verdad que es más caro una reparación en esos vehículos, incluso en la gente que tiene un vehículo gasolero y lo usa poco, porque tapa bomba, tapa inyectores, y bueno, y en un vehículo, por ahí, un vehículo gasolero, un Fiat viejo diésel, que hay un montón de las vueltas, reparar una bomba es un buen dinero, digamos.